Hola chicos, más que nada este es un vídeo para platicarles un poco de mi experiencia trabajando por internet. El vídeo lo he titulado como triunfar trabajando en internet y no morir en el intento y eso no quiere decir que yo me considere la persona que ha triunfado más en internet. Yo sé que hay personas, hay canales que tienen más suscriptores, que han ganado mucho más dinero que yo y tampoco me estoy comparando con otras personas. La medida de mi éxito yo lo mido por los objetivos que yo tengo, por los objetivos que yo me he trazado y hasta el momento yo estoy contenta con los resultados que he logrado en internet. Y de hecho este vídeo fue inspirado por una persona que me escribió recientemente comentándome que desde hace muchos años estaba trabajando en internet pero que nunca había visto ningún resultado, no había ganado nada y al contrario había perdido muchísimo dinero trabajando en línea porque solamente se encontraba con estafas, que había comprado algunos cursos pero esos cursos solamente le decían copia y pega y vas a obtener resultados y como esta experiencia me he encontrado muchísimas experiencias de personas que intentan ganar dinero en internet pero que al cabo de un tiempo se desilusionan, piensan que solamente es una estafa, se ilusionan durante algún tiempo que existe esta posibilidad de ganar dinero en internet pero finalmente terminan como muchas de las personas que entran y posteriormente abandonan el trabajo y prefieren irse a trabajar a un sitio donde la paga sea segura y no los culpo porque trabajar en internet es bastante complicado y es por eso que en este vídeo quiero darte algunos consejos con los cuales puedes permanecer trabajando en internet y puedes obtener resultados reales. En mi caso ganar dinero en internet lo he hecho por diferentes medios por ejemplo por YouTube, por Facebook trabajando algunas páginas para ganar criptomonedas, rublos, dólares, euros también he hecho posicionamiento web, también he hecho un poco sobre marketing de afiliados he hecho páginas web realmente he hecho muchas cosas en internet para generar ingresos pero los consejos que quiero darte en esta ocasión van para cualquier persona que quiera ganar dinero en internet ya sea YouTube, ya sea ventas de Amazon, marketing de afiliados, Forex, opciones binarias o lo que sea hay muchas maneras de trabajar en internet en mi canal yo doy algunas opciones estoy más enfocada al trabajo de ganar dinero sin inversión de trabajar en algunas páginas que se gana dinero sin tanto esfuerzo sin tener que hacer por ejemplo una tienda en línea o sin tantas herramientas con las cuales rápidamente puedes acceder y ganar a lo mejor no mucho dinero pero sí algunos dólares por ejemplo con encuestas y con algunas aplicaciones móviles pero trabajar en internet cada vez se vuelve más amplio y podemos hacer muchas cosas aquí podemos generar ingresos a corto, mediano y largo plazo pero si quieres empezar a generar ingresos te sugiero que primero que nada no te creas todo lo que ves en internet te vas a encontrar muchísimos videos donde dicen que vas a ganar millones de dólares que te vas a hacer millonario de la noche a la mañana o por ejemplo hay cursos en los cuales te enseñan cómo hacer alguna actividad por ejemplo te venden un curso para ganar dinero con Facebook y te dicen ve a grupos de Facebook haz las publicaciones y tú vas y haces todo eso que te dice el curso pero regularmente no te dicen la verdad que las personas que están ganando en internet no están ganando dinero por hacer ese trabajo de ir en cada grupo de Facebook vendiendo algún producto sino que están ganando dinero por venderte los cursos a ti entonces no solamente se trata de creer lo que nos dicen en los tutoriales o en los videos también se trata mucho de emular el sistema de negocios de la persona que te está vendiendo el producto o el servicio se trata de un trabajo integral de un proyecto en general que no solamente consta de una sola pieza sino tiene que ser un sistema global en el que se abarquen muchísimos factores por poner un ejemplo cuando yo comencé a ver que se podía ganar dinero en internet empecé a seguir algunos canales vi la posibilidad de que había formas de ganar dinero real pero hacía todo lo que me decían en esos videos que tenía que ver quizá algunos anuncios que tenía que ver videos que tenía que hacer encuestas sin embargo no tenía los resultados que las otras personas estaban obteniendo entonces yo me preguntaba cómo era que ellos estaban ganando dinero y yo no estaba ganando ese mismo dinero pero en mi caso a mí lo que me bastó fue saber que se podía ganar dinero en internet ver pruebas de pago reales que se podía ganar dinero y como vi que no tenían los mismos resultados entonces comencé a escribirle a aquellas personas que estaban generando esos ingresos para que me dieran su secreto para que me informaran cómo podía yo ganar más dinero sin embargo nadie me contestó ninguna de las personas que decían ganar mucho dinero en internet me contestaron entonces lo que yo hice fue tratar de emular todo lo que ellos hacían por ejemplo yo me di cuenta que tenían un canal de youtube que tenían suscriptores que tenían un blog que tenían un grupo en facebook y empecé a emular cada paso de lo que ellos hacían no solamente lo que decían sino empecé a emular todo lo que ellos estaban haciendo en internet si ellos tenían un canal de youtube entonces yo me creé un canal de youtube si ellos tenían una página de facebook entonces yo me hice una página de facebook si ellos tenían un blog yo también me hice un blog si la clave estaba en conseguir referidos o clientes o personas entonces me puse en la búsqueda para poder encontrar clientes para encontrar referidos me fijaba en los títulos que los demás ponían cuáles eran me puse a estudiar cada paso cuáles eran los vídeos que mejor les funcionaban y también yo me puse a investigar qué era lo que mejor me funcionaba sin embargo yo no me quedé solamente con lo que cuentan en internet yo fui más allá traté de analizar de investigar y sobre todo una de las claves es aplicar porque muchas personas lo único que hacen es ver que se puede ganar dinero en internet o leen o compran cursos pero ni siquiera son para aplicar esos cursos si tú compras un curso es para que apliques por lo menos el 50% de lo que ves en ese curso el curso por sí solo no te va a servir de nada lo importante es que tú apliques y lleves a cabo todas las acciones que se te dicen porque si no vas a llevar a cabo ninguna de las acciones y solamente te vas a quejar que no funciona obviamente nunca vas a ver ningún resultado no digo que los cursos sean malos los cursos pueden venir muy bien te pueden ayudar a crecer pero siempre tienes que llevar a cabo todo tienes que aplicarlo y saber que mientras más trabajo hagas en internet en algún momento todo ese trabajo se verá recompensado en mi opinión no hay trabajo desperdiciado en internet lo que hay son personas desesperadas que quieren resultados rápidos e inmediatos otra de las cosas importantes es que analices muy bien para que eres bueno y que te gusta realizar en internet de nada sirve que por ejemplo compres un curso para hacer trading si no te gusta hacer trading si no entiendes nada sobre trading y no es algo que te interese hacer a mediano o largo plazo vas a terminar abandonándolo porque no te gusta es muy importante que te preguntes qué es lo que te gusta hacer en internet te gusta trabajar con este tipo de páginas te gusta la decoración te gusta la cocina te gusta generar contenido para niños o te gusta la música cualquier cosa analiza tus habilidades analiza qué son las cosas que te gustan porque algo que he descubierto que lo importante no es lo que hagas sino disfrutar el proceso si tú disfrutas ese proceso va a ser más fácil que te mantengas a largo plazo haciendo determinada acción por ejemplo si te gusta ganar dinero en internet y tienes esa pasión de enseñarle a otras personas cómo ganar dinero también eso va a ser beneficioso para ti y también para las personas porque vas a transmitir que realmente eso te gusta pero si lo haces por compromiso solamente por ganar dinero a la larga eso se nota y vas a terminar pensando que esto no funciona o también hay personas que por ejemplo para conseguir referidos insultan a los propios referidos o las personas que no les hacen caso inmediatamente que no se quieren hacer sus referidos yo he visto personas muy groseras que a sus referidos les contestan de una manera muy fea o a las personas que son candidatos para que sean sus referidos les dicen si te interesa si no deja de molestar siendo que quizá ahí podrías obtener algún referido quizá no para esa página pero sí para otra pero cuando no te apasiona lo que estás haciendo entonces vas a contestarle mal a las personas y no vas a hacerlo por pasión o porque realmente te guste lo que estás haciendo todos tenemos habilidades y pasiones y afortunadamente por eso todos somos diferentes y todos podemos aportar algo a la sociedad porque somos distintos y te aseguro que para cada una de las personas hay quien se interese en su contenido o en lo que tiene que anunciar o tiene que vender algo también crucial en trabajar en internet es que tienes que perder el miedo al rechazo y al fracaso en lo personal yo llevo muchos años trabajando en internet he hecho muchísimas páginas he trabajado mucho con facebook he hecho canales y sin embargo no todos han triunfado las cosas no me han salido como yo he querido y sinceramente he fracasado mucho llegó un momento en el que yo me cuestionaba si estaba hecha para ganar dinero por internet o no y también al recibir muchos insultos muchos rechazos de personas que me criticaban mucho también me pensaba y me cuestionaba si realmente era lo que quería hacer y si podía permanecer por aquí pero me di cuenta al paso del tiempo que todos los rechazos y también todos los fracasos que había tenido cada vez me llevaban a hacer mejor las cosas empecé a aprender cuáles eran las cosas que me funcionaban y cuáles eran las que no me funcionaban también en algún tiempo yo siempre me quejaba decía es que no me va bien esto no me sale bien el otro y habían algunas personas que me decían es que a ti siempre te va mal te salen mal las cosas y en algún momento yo me di cuenta que yo tenía muchos fracasos y también las cosas me salían mal porque lo estaba intentando las personas que no intentan nada obviamente no tienen ningún fracaso ni les va mal porque solamente están sentadas viendo la televisión y obviamente si no haces ningún esfuerzo nunca te vas a enfrentar con el rechazo ni con el fracaso pero la persona que se esfuerza y que lo intenta va a fracasar mucho y también va a ser muy rechazada pero finalmente te puedes levantar por encima del fracaso y empezar a generar algo que realmente valga la pena y algo por lo cual te puedas sentir bien que te guste hacer eso que estás haciendo recuerdo que en un primer día de clase en la universidad un maestro nos dijo que a la persona que no le gustara la crítica estaba a tiempo de desertar y salirse de la carrera porque la carrera que estábamos cursando era un ámbito en el cual siempre nos iban a estar criticando y si no te gusta la crítica entonces todo lo que hagas va a ser derribado por la opinión de los demás y te aseguro que no vale la pena anteponer la opinión de los demás ante nuestras necesidades nosotros tenemos que saber cuáles son nuestras necesidades si queremos generar ingresos tenemos que tener un enfoque en lo que realmente deseamos y no dejarnos distraer por lo que los demás dicen o piensan o creen que deberíamos estar haciendo enfócate realmente en lo que crees que debes de estar haciendo y nunca dejes que la opinión de los demás sea más importante que lo que te gusta a ti hacer ya sea en el mundo en la vida cotidiana o en el mundo de ganar dinero en internet siempre tenemos que adaptarnos a lo que nos pide el mundo por ejemplo en este caso si tú vas a trabajar en internet y se te piden referidos o clientes tienes que conseguir clientes porque eso es una norma que no puedes quitar es un factor que no puedes variar porque sin clientes o sin referidos no vas a poder salir adelante o por ejemplo si para poder ganar dinero en youtube necesitas visitas y suscriptores entonces consigue suscriptores y también consigue visitas tienes que adaptarte a lo que te pide el mundo tienes que adaptarte a la situación tampoco te digo que traiciones tus valores o que tengas que hacer cosas que no son correctas obviamente tienes que seguir y ser fiel a tus principios pero también tenemos que adaptarnos a lo que nos pide o nos exige cada negocio o cada situación que tenemos que enfrentar en la vida así que siempre acepta las cosas como son y adáptate a cada una de las circunstancias muchas personas diariamente me contactan en internet me dicen cómo es que puedo yo generar los resultados que tú estás teniendo cómo puedo ganar dinero en internet y yo siempre les comento que se hagan un canal de youtube que se hagan una página de facebook un blog y entonces me dicen es que yo no tengo las herramientas necesarias o soy una persona que ya tiene 60 años y ya no sabe nada de tecnología o soy una persona muy joven o soy una persona muy grande o soy mujer o soy hombre o no sé tecnología se ponen muchísimas limitaciones en las cuales dicen que no pueden o también que les da pena que no les gusta que los vayan a criticar y por eso en esta ocasión te digo que tienes que vencer todas tus limitaciones para poder hacer algo tienes que vencer todo lo que se te pone enfrente si tú por ejemplo tienes alguna lucha con tu género no importa que seas mujer tú puedes hacer un canal de youtube de hecho en youtube hay una persona que es invidente y aún así tiene su canal de youtube y entonces todas las limitaciones nos las estamos poniendo nosotros pero eso no quiere decir que no podamos derribarlas que no podamos vencer todas estas limitaciones si no sabes cómo ganar dinero en internet si no sabes cómo utilizar las tecnologías por ejemplo para grabar videos hay videos en youtube que te explican cómo puedes grabar los videos o puedes ir a un curso o puedes pedirle de favor a alguien que te pueda apoyar por ejemplo los jóvenes si eres una persona ya de avanzada edad quizá tienes un nieto que es muy avispado para esto de las tecnologías le puedes decir que igual le pagas un dinero si te explica cómo puedes crear algún canal o cómo puedes grabar algún video o por ejemplo ya el celular ya lo podemos utilizar para poder grabar si tú realmente estás interesado te aseguro que la misma vida te va a ir poniendo todas las herramientas necesarias para que tú puedas triunfar y puedas hacer lo que realmente tú quieres hacer solamente tienes que dar tú el primer paso y te aseguro que la vida te va a ir poniendo los demás elementos necesarios para poder vencer todas tus limitaciones y que puedas cumplir las cosas que realmente quieras hacer tampoco digo que hagas sueños imposibles también hay que ver nuestras limitaciones por ejemplo en mi caso yo tengo una enfermedad en mis huesos y no puedo hacer mucho ejercicio entonces tampoco se trata de que yo vaya más allá de mis fuerzas y que me pueda lastimar o que pueda hacer algo que vaya en contra de mi salud pero hay cosas que sí podemos hacer para vencer nuestras limitaciones y también tenemos que ser inteligentes para discernir hasta dónde podemos empujar para lograr lo que queremos mi consejo es que tengas un plan que veas para que eres bueno que te gusta hacer que venzas tus limitaciones que seas constante que hagas las cosas por determinado tiempo ponte metas por ejemplo durante 6 meses voy a trabajar 50% en páginas para ganar dinero en internet y 50% en promocionar páginas para ganar dinero en internet en conseguir referidos y voy a ver y analizar mis progresos de cómo avancé durante esos 6 meses y volverme a establecer nuevas metas de eso se trata la constancia pero también algo crucial es paciencia yo siempre me repito que paciencia infinita produce resultados inmediatos y eso es porque cuando nosotros somos pacientes y sabemos que todo eso va a llevar un tiempo que no va a dar resultados de la noche a la mañana y somos pacientes y esperamos en algún momento vamos a ver todos los resultados y vamos a estar contentos de haber puesto todo nuestro esfuerzo y de haber creído en el proyecto que desarrollamos sobre todo no te desanimes que te baste saber qué se puede lograr y si algunas personas lo han logrado claro que tú también puedes hacerlo solamente tienes que tomar la decisión hoy de que vas a empezar y que no vas a parar hasta que veas los resultados que realmente deseas disfruta siempre de cada paso que das en el camino eso te hará siempre tu vida mucho más ligera y quizá mientras vayas ganando dinero tal vez en algún momento también encuentres la felicidad de simplemente disfrutar de la vida y de sentirte productivo y que realmente estás haciendo algo con tu vida sé que el éxito es distinto para cada una de las personas pero ve por aquello que para ti siempre sea el éxito espero que este vídeo te haya sido de utilidad eso es todo por este vídeo y nos vemos y nos vemos